Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. 35 millones de personas votaron por un cambio de régimen. Le dieron una patada en el trasero a la democracia para darle la bienvenida al segundo sistema de partido hegemónico en México. Mi intuición es que la gran mayoría de ellos no sabía exactamente qué quiere decir eso que votaron y qué consecuencias va a tener su voto en la vida diaria en este país. Nos vamos a tardar mucho tiempo en entender los motivos reales de los votos de esos 35 millones de electores. Quiero insistir en las bobas y manipuladoras que son las razones que he escuchado hasta ahora de esos 35 millones de votos. Con el tiempo veremos que esas razones genéricas que pretenden dar explicaciones genéricas al voto de 35 millones de individuos son equivocadas y sobre todo artificiales. Sostengo que tienen mucho más de propaganda que de análisis serio. Reitero lo que dije el viernes pasado. Pretenden imponer una narrativa que desconozca o ponga en un segundo plano el eje central del triunfo del obradorato, que es la burda, monstruosa y grotesca elección de Estado. Cualquier análisis de los resultados que desconozca la realidad de una elección profundamente antidemocrática es equivocado y es parcial y la mayoría de ellos son parte del gran aparato de propaganda del obradorato. Yo todavía no me atrevo a interpretar las razones de esas 35 millones de personas. Lo que sí podemos ver hoy con toda claridad es lo que este voto provocó, que es un auténtico cambio de régimen. Aunque duela decirlo, dejamos de ser una democracia y surgió la segunda época del sistema de partido hegemónico. En su artículo del periódico Reforma del día de hoy, Jesús Silva Herzog Márquez le llama la autocracia popular. El nombre del nuevo régimen es lo de menos. Si pretendemos generar un movimiento de resistencia entre quienes queremos un día volver a vivir en una democracia, tenemos que reconocer con todo el dolor de nuestro corazón que México hoy ya no es una democracia. Me decía un buen amigo la semana pasada, a la gente le valió madres la democracia. Nadie entiende qué quiere decir eso. Y al parecer, por los resultados de la elección, puede que tenga razón, en parte. Y digo en parte porque intuyo que la gran mayoría de las personas no saben exactamente qué perdieron, qué perdimos todos al dejar la democracia atrás y darle la bienvenida al nuevo sistema de partido hegemónico. Este episodio no es solo para ellos, es para todos los que vivimos en este país y para quienes quieren venir a México a vivir o a estudiar o a trabajar o a invertir. Hay cinco cosas que ya no vamos a tener mientras dure este nuevo régimen autoimpuesto por el voto. Vamos a explicarlo uno por uno, porque es importante que todos los entendamos. Acompáñame a ver estas cinco pérdidas que sufrimos el 2 de junio. Pérdida número uno. Se pierde la pluralidad, la diversidad y el diálogo. Uno de los valores más importantes de una democracia es el reconocimiento de la diversidad y de la pluralidad como centro de la sociedad democrática. No solo es una característica de la sociedad, sino también un elemento central en la toma de decisiones desde el poder. En una democracia no se busca aplastar y destruir al adversario, al que piensa diferente. La regla de la mayoría de las democracias no es un permiso para desaparecer al otro o abusar de él. La regla de mayoría de las democracias es un permiso temporal para tomar decisiones de poder sometido a la Constitución y a las leyes que protegen los derechos y las libertades de todos, en especial de aquellos que no tienen el poder. El reconocimiento de la pluralidad y la diversidad y la protección de las minorías como parte esencial de una democracia constitucional surge de las terribles experiencias que dieron pie a la Segunda Guerra Mundial, el nacionalsocialismo y el fascismo italiano. De esas experiencias habíamos aprendido como sociedad mundial que era mala idea darle todo el poder a un movimiento político que rechaza la pluralidad y que pretende imponer una sola visión de la historia, de la sociedad, del ejercicio de gobierno y del fin que tiene el ejercicio del poder. Hoy el obradorato siente que obtuvo el mandato en las urnas de destruir la pluralidad y la diversidad y de aplastar a cualquier persona o institución que rete esa hegemonía. De diversas formas he escuchado a sus representantes es advertir que no aceptarán la crítica y el disenso y que destruirán toda institución que lo proteja. Un movimiento de resistencia tiene que tener en el centro la reivindicación de la pluralidad, de la diversidad y de las libertades individuales para darle voz y espacio a todos aquellos que no se sientan identificados ni representados por la supermayoría hegemónica. Pérdida número 2 Se pierde el sometimiento a la ley Otra de las grandes lecciones de los últimos 100 años de historia del mundo es que es una pésima idea dejar que un movimiento político se asuma como exento de cumplir con la ley. Las peores tiranías de los últimos 100 años han surgido de movimientos políticos que desdeñaron la ley como un parámetro obligatorio del ejercicio del poder o la cambiaron de plano a modo para adaptarla a su objetivo de imponer la hegemonía. La advertencia del obradorato es que piensan destruir al poder judicial y a los órganos autónomos que son precisamente los encargados de someter a todo servidor público a la ley para convertirlos en cómodos órganos de ratificación de sus abusos. Se trata de la institucionalización de no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Ya va siendo hora de que les crean. Cuando estos personajes del obradorato les advierten algo claramente, leo y escucho a varios ingenuos que aún confían en la moderación personal de quien pidió el carro completo para hacer precisamente esto. Sin poder judicial autónomo ni órganos especializados que gocen de independencia en el ejercicio de sus funciones, los gobiernos de distintos ámbitos, así como los poderes legislativos, federal y locales, podrán abusar impunemente del poder, restringir tus derechos o hasta eliminarlos, desconocer cualquier contrato o acuerdo y negar cualquier obligación. Así de fácil. Un movimiento de resistencia en este nuevo régimen no democrático debe luchar permanentemente por el regreso del Estado de Derecho, que es el sometimiento del poder y de los poderes a la ley. Es la única forma de recuperar la República Democrática. Pérdida número 3. Se pierde la transparencia y la rendición de cuentas. Otra lección de oro que podemos extraer de observar los últimos 100 años de las democracias del mundo es que es imposible limitar y exigirle al poder si no sabemos cómo y para qué lo utiliza. Después de la Segunda Guerra Mundial, las distintas democracias del mundo se transformaron por completo. La ciudadanía de cada una de estas democracias les exigió dejar de ser esta caja oscura y opaca en la que unos cuantos tomaban decisiones sin explicar ni sus motivos ni rendir cuentas de los resultados para convertirse en espacios transparentes en los que no solo se podía ver el flujo y los motivos de cada decisión, sino que además se podía evaluar su pertinencia y sus resultados para después asignar responsabilidades y decidir con el voto si se les premiaba o si se les castigaba. El logradorato es absolutamente alérgico a la transparencia y a la rendición de cuentas. Los peores corajes de López a lo largo de este sexenio surgieron de ser expuesto en sus fracasos, en sus abusos y en su corrupción por la vía de la transparencia. Nunca escondió su aversión a la institucionalización de la transparencia y ya propuso eliminarla en este nuevo régimen. Así, conforme avance este nuevo régimen de partido hegemónico, será más difícil enterarse de los motivos de la evolución y de los resultados de las decisiones del gobierno. Es la institucionalización de la oscuridad y de la mentira. Este será el sello del nuevo régimen. Un movimiento de resistencia en este nuevo régimen no democrático debe luchar permanentemente por el regreso de la transparencia y de la rendición de cuentas como piso fundamental, básico para reconstruir la República Democrática. Pérdida número 4. Se pierde la especialización técnica en temas estratégicos. Las democracias modernas tuvieron una enorme evolución en los últimos 40 años. Las sociedades que viven en democracia fueron identificando poco a poco diversos temas estratégicos que deberían tener un órgano de alta especialización que lo regulara, generara políticas públicas y se convirtiera en el gran árbitro independiente y fuerte que pudiera poner en orden a los más poderosos grupos de interés en una sociedad en diferentes temas. Surgieron así los órganos especializados en política monetaria, en sistemas financieros, en telecomunicaciones, en energía, en competencia, en medio ambiente o nuevas tecnologías capaces de regular esos sectores y someter a los actores públicos y privados a sus decisiones en bien de la sociedad y no de un movimiento político. Quizá el más elemental de todos, el más estratégico como columna vertebral de una democracia es el órgano que organiza elecciones y cuenta los votos. Estos órganos se han consolidado como elementos centrales de la democracia y de la república porque ponen en el centro a los intereses y necesidades de la sociedad en su conjunto y son capaces de poner en orden a los jugadores más poderosos de un país. El Obradorato aborrece estos órganos. En la primera etapa del Obradorato se dedicó a invadirlos, a someterlos, a debilitarlos o a capturarlos. En la segunda etapa del Obradorato ya avisaron que mejor pretenden destruirlos. ¿Para qué luchar con ellos si puedes eliminarlos? No es opinión mía, fue un aviso muy claro de la campaña y está planteado ya en diversas propuestas de reforma. Un movimiento de resistencia en este nuevo régimen no democrático debe luchar permanentemente por el regreso de estos órganos estratégicos y especializados, pero sobre todo autónomos, para recuperar poco a poco el sometimiento de todos los poderosos a los intereses de la República y a las reglas de la democracia. La pérdida 5. Se pierde la posibilidad de corregir y cambiar de rumbo con el voto. El golpe más grave y claro de todos a la República Democrática será la destrucción del órgano autónomo que organiza elecciones y cuenta los votos. Estamos avisados, piensan destruir al Instituto Nacional Electoral y pretenden crear el Instituto de las Elecciones del Bienestar. Fue una promesa de campaña que muchos incautos siguen sin creer. Llegaron por la escalera democrática que les construyó el INE y ahora quieren destruir esa escalera para que nadie más pueda llegar al poder. Así de claro, así de fácil, así de grave. Un movimiento de resistencia en este nuevo régimen no democrático debe luchar permanentemente por la permanencia o en su caso reconstrucción de un instituto autónomo capaz y fuerte que no solo organice elecciones y cuente los votos sino que además tenga la capacidad la fuerza de regular de someter a todos los competidores a la ley. Sí, de eso se trata esta lucha que tenemos que dar. Estas son las cinco cosas que ya perdimos. Hay que asumirlo. Hay que asumirlo con dolor. No solo me costó muchísimo trabajo escribir este episodio sino como has visto me ha costado mucho trabajo grabarlo, platicártelo porque duele reconocer lo que ya perdimos. Sí, ya lo perdimos. Hay que creerles. por primera vez en seis años de muchos incautos que siguen pensando que se van a moderar, que se van a autocontener, que se van a autorregular. Hay que creerles. Esto es lo que ya pusieron sobre la mesa. Esto es lo que quieren destruir. Y sí, seguramente habrá muchas pugnas internas. Habrá algunos moderados que no quieran llevar el caminito del logradorato. Pero hay muchas dudas que tenemos hoy. Hoy, por ejemplo, no sabemos quién va a gobernar. No lo sabemos. No sabemos si va a gobernar la señora que obtuvo oficial y formalmente 35 millones de votos o la persona que siempre ha estado detrás de ella. De eso van a depender muchas cosas. No sabemos de quién se va a acompañar. No sabemos a quién le va a hacer caso. No sabemos si va a tener la capacidad de armar un gobierno que ella encabece o le van a armar un gobierno. No sabemos muchas cosas. Lo que sí ya sabemos es que hoy ya no somos una democracia. Y si queremos armar un buen movimiento de resistencia, esta claridad tiene que estar en el centro para que pongamos toda la seriedad, toda la madurez y toda la responsabilidad en un movimiento útil que nos haga sentir a ti y a mí que estamos siendo parte de la resistencia. De la resistencia al final de la democracia y de la república. Hoy no existe, pero la podemos reconstruir. Viva la resistencia. VIXO is back. VIXO VIXO Gracias.